3, 4 y 5 de enero, espero que no haga frío como hoy, 3, 4 y 5 de enero, tenemos previsto hacer Acuadrama 2014, sería el día 3 con el desfile náutico, al cual aprovechamos por invitar a todas aquellas instituciones y canoeros y algunos que les guste el río para donar alguna embarcación, vamos a hacer un desfile náutico hasta el puente de la historia, allí vamos a hacer la presentación de las princesas que van a seleccionar cada uno de los centros vecinales y después vamos a tener un número musical gratuito, un número de renombre para toda la gente que concurra, nosotros esperamos que sea una concurrencia masiva como fue la del año pasado, el día del lanzamiento y bueno, después tenemos el día 4 y el día 5 que lo vamos a hacer en el Estadio Ciudad de Belville donde tenemos ya contratado a Sergio Galleguillo y estamos cerrando algún otro tipo de números importante para que sea un festival, como siempre decimos, que trascienda año a año, vaya trascendiendo las fronteras de nuestra zona y que se vaya instalando a nivel provincial como uno de los festivales más importantes de la provincia. Entonces, el 3 el desfile y el 4 o el 5 ya Sergio Galleguillo confirmado. Sí, lo tenemos confirmado para el día sábado, o sea, el día sábado 4. En función de eso estamos armando el resto de la grilla, pero bueno, se está trabajando, hay algunos artistas que todavía no han abierto la temporada 2014 pero queremos apuntar a distintos segmentos de gente, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos, si hacemos un análisis de lo que fue el año pasado, tuvimos una muy buena noche que fue la del domingo y después noches que no fueron tan buenas o un poco más flojas que fue la noche del viernes y la noche del sábado. No obstante eso, bueno, vos te tenés que hacer una lectura con respecto a eso y ver por qué. Y después trabajar más en lo que es la parte organizativa porque tuvimos alguna falla, fuimos desbordados por la gente y creo que eso no puede suceder si queremos tener un festival de primer nivel, ¿no?